La presidenta argentina Cristina Fernández se recupera con normalidad de la exitosa operación de cáncer de tiroides a la que se sometió en el Hospital Austral, a las afueras de Buenos Aires. La confirmación del éxito de la operación fue recibida con una abasión cerrada por los cientos de seguidores de la presidenta que desde anoche acampan en las inmediaciones del hospital. Cristina, mi jefa, que ha recatado a muchos chicos de la droga, del alcohol, de la delincuencia, y bueno, yo fui a uno de ellos y miraba dónde estoy ahora. Apoyándola acá en el hospital. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, han sembrado el acceso al centro médico con banderas partidistas, pancartas e incluso improvisados santuarios con imágenes de Cristo y de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, para pedir por la pronta recuperación de la jefa del Estado. También las redes sociales se mantuvieron al tanto del desenlace de la operación de Fernández y tanto oficialistas como opositores aparcaron sus diferencias por un día para enviar mensajes de solidaridad a la presidenta.